Desarrollo sustentable, restauración de ecosistemas, áreas protegidas, estándares de calidad y difusión fueron parte de los conceptos necesarios para poner en marcha un plan de turismo para Linares. Temas que cruzaron el debate del seminario de turismo en el Teatro Municipal, donde agentes del rubro y expositores trazaron ideas sobre cómo potenciar la actividad. Consideramos trascendental trabajar en un turismo formalizado que brinde las garantías mínimas para poder trabajar y para también brindar estas garantías mínimas hacia los turistas que nos visitan. Desarrollar acciones que nos permitieran avanzar en el tema del turismo para el 2018 y que generemos una planificación entre todos, no solamente algún sector específico y sobre todo con las personas que están trabajando en turismo. Esta es la primera instancia que el municipio da este momento para que todos nos juntemos y conversemos un poco más de turismo, turismo sustentable y el futuro de Linares en base a lo que es el turismo en nuestro local. Bueno, buenas personas, buenas críticas, hay que escuchar el pueblo también y saber qué es lo que está ocurriendo. El municipio como gobierno comunal, en conjunto con los gestores turísticos, quiere avanzar en posicionar los atractivos precordilleranos de Linares, promocionar el santuario de la naturaleza de la Chibueno y una identidad propia. Es un eje de turismo desde el Pehuenche a Cauquienes, pasando fundamentalmente por Linares y sus cajones cordilleranos y todas las bellezas que tenemos desde Linares por la cordillera de los Andes hasta Cauquienes por la costa. Justamente, mire que buena su consulta, justamente conversamos en relación a la falta de trabajo que se ha perpetuado en el tiempo en relación a la identidad. Hoy día se ha posicionado hace 10, 12 años atrás fuertemente la marca Chibueno en relación a la lucha que se ha dado por las centrales, pero sentimos que con la cantidad de hitos geográficos que tenemos, de hitos históricos, culturales, nos ha faltado trabajar. De alguna manera, dicho eso, tenemos el ají en palmilla a trabajar en su denominación de origen. En carpeta quedaron labores por cumplir, a corto, mediano y largo plazo, más alojamientos, mejorar el trébol de acceso, la creación de un paseo semipeatonal en calle Sotomayor y más señalética.